Hola, bienvenidos una semana más. Estamos en el episodio número 46, contenido exclusivo para la comunidad Healthy Warrior que, como sabéis, siempre el avance lo hago en abierto por si queréis conocer los temas que tratamos, investigarlos por vuestra cuenta si no queréis formar parte de la comunidad a la que podéis uniros desde cualquiera de mis vídeos de YouTube. Yo os aviso que la comunidad tiene un proyecto que todavía no sé exactamente cómo lo voy a lanzar, pero que va a haber posibilidad a tener videollamadas en las que interactuemos entre las personas que quieran formar parte de ese grupo y así que podamos pues tener debates directamente. Muchas veces se repiten en consulta preocupaciones. Creo que las experiencias de todo el mundo son valiosas, que el clima que se crea cuando las personas interactúan es distinto de simplemente escuchar lo que yo digo. Así que estar atentos porque la comunidad dentro de poco tendrá una expansión que si queréis formar parte pues obviamente tenéis que estar dentro porque siempre van a tener prioridad las personas que formen parte ya de antes de la comunidad dado que obviamente las videollamadas no van a poder ser de 50 personas. Entonces siempre voy a dar prioridad a las personas que durante más tiempo ya han formado parte de la comunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el aspecto nutricional algo que se trabaja bastante que es el círculo de influencia versus el círculo de preocupación. Muchas personas viven poniendo su foco en el círculo de preocupación respecto a su alimentación, respecto a su salud, a su mejora de la composición corporal y eso se manifiesta pues cuando tienen comidas sociales, cuando algo se sale de lo que tenían planeado y vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo puedo aumentar mi círculo de influencia. Además por mi experiencia vital y profesional os puedo decir que la mayor parte de personas, lo pensaba ahora mismo porque me salía una publicación Instagram de una chica que por lo menos en su momento, no sé si lo sigue haciendo, hablaba mucho de estoicismo y creo que algunos quieren encontrar en el estoicismo, en esa rigidez, austeridad, etc. No me refiero al estoicismo filosófico en sus orígenes, ¿vale? Me refiero a cómo nos lo quieren vender hoy en día. El bálsamo a algo que debería ser un cambio vital. Es decir, tú no necesitas a lo mejor hacer un curso de estoicismo, necesitas dejar a tu pareja o necesitas cambiar de trabajo o necesitas un propósito vital que no tienes o necesitas estabilidad laboral y creemos pues que con ese curso, eliminando el gluten de nuestra dieta o no sé, que vamos a encontrar soluciones a problemas que se solucionan cambiando nuestra vida y no dándole una vuelta de tuerca más a nuestra nutrición, a nuestro esfuerzo de madrugar, de levantarnos a las 5 de la mañana. O sea, creo que vamos un poco desencaminados en esto. Y este ejercicio de poner la influencia en contra de la preocupación, que de hecho es una palabra que yo intento conscientemente cambiar, ¿no? Cuando digo me preocupa tal, pues intento cambiarlo por me voy a ocupar de tal. Si realmente es algo que yo quiero cambiar en mi vida, me tengo que ocupar, no me tengo que preocupar, porque preocupar es que está en mi cabeza y estoy teniendo rumiaciones y no que estoy decidiendo cómo voy a tomar acción para cambiar eso que en mi vida está y que no me gusta. Y por supuesto que esto en el tema de alimentación muchísimo hay que verlo porque mucha preocupación y después poco hacer. O sea, la típica persona que dice que vive toda su vida dieta y toda su vida está con sobrepeso y ves lo que comes y dices, ¿pero dieta de qué? Si es que da pena esta forma de comer, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esto. En el apartado de auto-coaching, como ya hemos hablado en otros episodios de la comunidad Healthy Warriors de la importancia de ese esquema mental de la realidad que tenemos, es decir, que tú tienes, debido a tu capacidad simbólica como ser humano, una interpretación, una narrativa de la realidad que no tiene por qué estar coincidiendo con la realidad, ¿no? Y hay personas que son especialistas en tener una narrativa que no se ajusta a la realidad y eso les genera mucho sufrimiento. Y es de lo que vamos a hablar porque también muchas veces es lo que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, que os acabo de decir antes, la típica persona que dice que vive a dieta y tú ves lo que comen un día y es restricción pura hasta que empieza a darse atracones. Y sigue pensando que su dieta es la restricción pura ideal en la que quiere vivir. O sea, un día normal. No es un día normal. Tú lo que comes es la media entre tus días normales, que son restrictivos y deficitarios, y los atracones que te pegas. Y lo que necesitas es afrontar esa realidad. Y hay mucha facilidad para que se nos olvide y desconectemos lo que no identificamos con nosotros o lo que no nos gusta. ¿Relación con la comida? Un temazo. ¿Moderación? ¿Es cierto que hay que tomar de todo con moderación? Por supuesto que ya sabéis que yo opino que cada uno tome lo que quiera. Con moderación, sin moderación, con abstinencia, cada uno lo que le haga feliz. Pero que tienen que estar justificados si lo queremos utilizar como un tratamiento. Es decir, si yo a una persona que sea atracones, que picotea, lo que sea, le digo vamos a probar a tomarlo con moderación, tendrá que ser justificado por algo. No porque, pues no sé, me lo han enseñado en un curso de Mindful Eating o lo que sea. No. ¿Por qué? Porque hay personas que esa exposición con moderación les puede venir bien y hay personas que lo que les va a venir bien es una abstinencia. Sí creo que la abstinencia tiene que ser una herramienta temporal porque es raro que los seres humanos se alimenten para nutrirse como si fuesen plantas. Normalmente los seres humanos, con esa capacidad simbólica de la que hablamos antes, quieren poder probar un trozo de tarta en cumpleaños o quieren comer algo solo porque está rico. Y muestra de ello es que dentro de las creaciones del ser humano está la cocina de autor, la pastelería, todo eso. No tiene ningún fin nutricional, tiene un fin de disfrutarlo y está bien, ¿no? Igual que, pues no vamos con taparrabos o con una hoja de parra y nos ponemos ropa interior sexy porque nos gusta, a las que nos gusta, por la capacidad, porque por lo que lo vinculamos al erotismo, a nuestros fetiches o lo que sea. Y no está mal, pues igual que no está mal con eso, no está mal con la comida. El problema es cuando eso te posee y cuando eso te posee normalmente es porque hay otras carencias en tu vida, no porque eso de por sí tenga la capacidad de desmantelar todo tu conducta y mandar tu vida a paseo. No, normalmente no es por eso. Y de hecho os contaré que en la comunidad muchas veces pongo ejemplos míos que yo esta semana hubo varios días que como vi en el supermercado que ya estaban los polvorones, los mantecados y tal y a mí me encantan. Yo esta semana tres días me estuve tomando un mantecado sin azúcar con un café con leche porque me encanta. Me lo estuve tomando durante tres días, ya me cansé y pues ahora no lo estoy tomando. ¿Que lo tengo más o menos ajustado en mi dieta porque me gusta llevar un control de macros y mantener un porcentaje de grasa o un peso x? Sí, pero no me genera ningún tipo de ansiedad. ¿Lo he podido hacer siempre? No, en otras épocas de mi vida he tenido que abstenerme, en otras épocas de mi vida pensaba que la abstinencia era la solución para mí, que el culpable era eso, pero claro, no había estudiado lo suficiente y lo que tiene estudiar todos los días, que es lo que yo recomiendo, no dejar de estudiar nunca, es que vas ampliando tu conocimiento y aumentas tu capacidad, tu coherencia central, o sea, aumentas tu capacidad de ver el bosque y no el árbol, que es algo que a muchas personas les falla. ¿Qué más? Vamos a hablar en el apartado de belleza, aparte de que yo siempre os cuento pues alimentos que estoy consumiendo en este momento o suplementos o cosméticos que he probado, que me han gustado, que no me han gustado, que jamás volvería a comprar, etcétera. Vamos a hablar de exfoliantes corporales y porque yo recomiendo utilizar exfoliantes corporales y ya sabéis que para mí estar en conexión con nuestro cuerpo es súper importante, es decir, muchas personas que se dan atracones, que tienen problemas de relación con su cuerpo hacia un lado o hacia el otro, no tienen conexión con su cuerpo y es súper importante porque tu cuerpo refleja las emociones, es decir, tú las emociones no las sientes como algo abstracto, tú las sientes en tu cuerpo, la ansiedad, la tristeza, la alegría, la euforia, tu cuerpo las expresa de alguna manera y el hecho de ser capaz de mapearlas, de identificarlas, te va a ayudar a poder tomar acción con cierta distancia y eso cuando tú no hay ningún momento del día en el que te tocas, en el que sientes tu cuerpo, pues es bastante difícil. Por eso me gustan mucho las cremas, los exfoliantes y tal y hoy vamos a hablar específicamente de eso. Y ya vamos a terminar un apartado de espiritualidad en el que hablábamos de cambiar, de cómo afrontar los cambios, los momentos de nuestra vida en que queremos pues cambiarnos la forma de operar en el mundo quizá. Vamos a hablar de observar las propias palabras que decimos, como lo que os acabo de comentar antes, ocuparme en vez de preocuparme. Vamos a hablar de la necesidad de transitar la incomodidad en un cambio y cómo se puede vivir esa incomodidad porque no siempre es el sufrimiento que muchos se imaginan y también de esa visión de peor sería arrepentirme de no haberlo intentado que intentarlo y que a lo mejor no sea por aquí el camino, cosa que yo he vivido en muchos aspectos. Así que nada, espero que os guste este capítulo, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos dentro.